Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube hoy voy a enseñar como hacer mi pasta casera que todos lo podemos hacer con ingredientes de la casa no hace falta que yo ya subí anteriormente la pasta profesional pero esta es una casera que vale igualmente para criar todo tipo de aves, canarios, hirgueros, verdones también vale para loros y ninfas y todo ¿qué necesitamos? esto es lo que hay algunas cosas que si no las tenéis no pasa nada vale para todo, necesitamos 8 cereales y 1000 para los niños pequeños que os diré que aporta, esto aporta minerales, hidratos de carbono ajo en polvo, es un fungicida para las bacterias es muy bueno el ajo en polvo es un fungicida por eso también se utiliza en el truco casero del resfriado el ajo orégano tiene muchas propiedades el orégano el orégano tiene las propiedades para el hígado es antihepático que para la bacteria, fecundidad tiene muchas aplicaciones y por eso también utilizo el orégano levadura de cerveza esto que es lo que contiene? proteína pura y dura se puede ver que tiene más del 50% cada 100 grados tiene más del 50% un 60% de proteína para poner fuerte al pollo y magdalena magdalena normales normales, no hace falta un supermercado y ahora explicaré como lo hago y las proporciones lo pondré aquí para que se vea claro una cuchara sopera para que nos hagamos la referencia primero un kilo de magdalena este sería, no hace falta ni picarla ni nada mira mira tan simple como lo ve? se va disminuyendo solo lo ve? por ahí se va echando que queda trozos más grandes lo vamos así y queda ya semi húmedo queda como una pasta semi húmeda levadura de cerveza yo le he hecho para un kilo de magdalena le he hecho tres cucharaditas soperas esto es proteína pura y dura orégano orégano antihepático antihepático una cucharadita de orégano ahí ajo en polvo meter esto aquí ajo en polvo fungicides por las bacterias le he hecho otra cucharadita cucharadita y media le he hecho yo más bien ahí y ocho cereales hidrato de carbono y minerales y con miel le da muy buen gusto esto en verdad es para el gusto que podéis desprenderlo pues no puede hacer nada utilizar si no tenéis nada ni levadura ni que esto es más difícil de conseguir los cereales nada más el ajo orégano y las magdalenas se los añadimos entero lo tenemos aquí lo movemos todo lo partimos mira como queda la pasta de crie casera con esto salen los pollos para adelante y es casera completamente barata económica la miramos y ahora mirad lo que tarda en comer lo voy a subir pues no quiero hacer vida muy largo pero mirad lo que se tarda comprobado que se la beben mirad le pondré aquí para que veáis como se la comen de bien se la pondremos y veremos como se la comen mirad lo ven ya están comiendo lo ven ya están comiendo 10 segundos mirad como se la come de bien mirad 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 pues para que veáis como se la comen pues hasta otra amigo de los canarios hasta otra amiga